La Navidad toca tu puerta para que se abra tu corazón. Navidad compartida, la ruta de las sonrisas. Los integrantes de la concesionaria Ruta del Sol y Consol, comprometidos con su responsabilidad, lograron dibujar una sonrisa en los rostros de los niños que viven en la zona de influencia del proyecto vial con la actividad Navidad Compartida, que se realiza desde hace tres años. Logramos llegar a los corazones de los niños y a sus casas, haciendo un compartir, donde también ellos hicieron actividades de baile, dinámicas, e hicimos la reflexión de la Navidad, pues que eso se trata, la Navidad Compartida, que estemos todos en familia. Este año, la actividad de integración se llevó a cabo gracias al trabajo en equipo que realizó la concesionaria Ruta del Sol, Consol y las Juntas de Acción Comunal de los municipios y centros poblados. La comunidad fue muy receptiva y nos colaboró mucho, atendió el llamado, nos regalaron espacios con danzas, villancicos, se mostraron muy alegres por esta contribución que está realizando el proyecto Vial Ruta del Sol Sector 2. Bueno, dándole primeramente gracias a Dios y a los señores de la Ruta del Sol, que han hecho una labor muy importante aquí en San Martín, una gestión social, con los barrios de escasos recursos. Los niños también disfrutaron de la actividad, especialmente de la entrega de regalos. Todos los niños estamos muy contentos con los regalos que nos dan y por la Ruta del Sol, que estamos muy agradecidos con ellos. Me regalaron una muñeca que puede cambiar el pelo, la ropa y sí me gustó. Actividades recreativas, la popular novena navideña, regalos y mucha más felicidad formaron parte de la Navidad Compartida, que en este año alegró la vida de más de mil niños que viven en los municipios y centros poblados aledaños al corredor Vial. ¡Feliz Navidad y un año 2016 lleno de amor y paz!